Bien, buenas tardes, honorable presidente de nuevo, honorable miembro del bufete directivo, honorables diputadas y diputados de toda la bancada. En nombre del Partido de la Liberación Dominicana, que os represento su bloque, estamos conscientes, muy conscientes, de la responsabilidad que tenemos en aras de mitigar el contagio y la propagación del coronavirus. Simplemente nos abocamos a conocer esta nueva propuesta de autorización del Congreso a los fines de que el Presidente de la República pueda limitar derechos fundamentales que solamente con esta aprobación pudiera ser posible. Sin embargo, independientemente de la coherencia política del Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de que en la ocasión tuvimos a efecto solicitar durante seis meses que este honorable Congreso de la República, específicamente Cámara de Diputados, aprobara los plazos de extensión a los cuales nosotros nos vimos en la necesidad de solicitar en esta ocasión que nos ocupa y manteniendo la coherencia que nos caracteriza, el Partido de la Liberación Dominicana está en la mejor disposición de trabajar en la misma dirección del Gobierno para mitigar, controlar la propagación del coronavirus. Sin embargo, quisiéramos llamar la atención a todos y cada uno de ustedes. Llamar la atención sobre la base del pobre desempeño que han tenido las actuales autoridades de salud sobre la base de esperar resultados diferentes siempre haciendo lo mismo. Y en esa dirección podemos llamar la atención de que se ve como una garata con puño desautorizando funcionarios del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud en lo que tiene que ver con cómo enfrentar el tema del coronavirus y la pandemia. Nos llama poderosamente la atención los tantos disensos, la tanta incoherencia que desde la autoridad de salud y del gabinete de salud creado para tal fin tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo. Sin embargo, llamamos la atención sobre la base y podemos comparar sin ánimos de echarnos flores sobre el excelente desempeño que en su momento tenía nuestro Ministro de Salud Sánchez Cárdenas. Para nadie era un secreto que con mucha frecuencia el Ministro de Salud orientaba al pueblo dominicano no solamente de los riesgos sino de las estadísticas que estamos viviendo a cada momento. Hoy nos tomo por sorpresa que prácticamente nadie sabe lo que está pasando con relación a la propagación del coronavirus. Y voy más lejos, voy más lejos, honorables diputados. permítanme leer simplemente una información de la distinguida portavoz del gobierno dominicano, la distinguida Milagro Germán, cuando lucía a nuestros amigos de los medios principales aliados pedimos que nos sigan acompañando ofreciendo solamente información oficial. Sigue. Así nos aseguramos de no confundir con informaciones a medias y o confirmadas. Todos debemos trabajar para que el país tenga la información necesaria. De manera muy particular, muchas veces desde el gobierno se pretende tener funcionarios totalmente independientes, sin embargo, desde el mismo gobierno a la parte ejecutiva se quieren crear condiciones, poner bordaza a la prensa para que la prensa en búsqueda de la verdad poder contrastar las informaciones oficiales de las informaciones que la prensa con mucha autoridad investiga. Eso es sencillamente limitar la autoridad de la prensa a la hora de buscar las informaciones precisas que sirvan de fundamento y de orientación al pueblo dominicano. Y yo pudiera decir, bueno, ¿y hasta dónde es la dictadura? ¿Hasta dónde se pretende que solamente se escuche informaciones oficiales cuando nosotros estamos acusando que uno suministro en un momento determinado convocó a una rueda de prensa y esa rueda de prensa no fue más que entregar un documento sin la oportunidad ni siquiera de que la prensa hiciera ninguna intervención? Vaya usted a saber. Entonces, en esa dirección llamamos la atención del gobierno. Tiene toda la autoridad partidaria de todos los partidos y de la sociedad para que lleven a cabo planes, planes diferentes y que, por favor, que las informaciones que tienen que ver con la propagación, con el índice de mortalidad, con el nivel de contagio que hay, que no tengan documentos debajo de la mesa que puedan no ser orientados de manera adecuada. Por lo tanto, debo reconocer independientemente mi compromiso partidario que pudiéramos decir que nosotros fuimos dotados de asesores que nos orientaran de cómo combatir el tema, de cómo orientar la población. Sin embargo, en estos momentos, honorables diputados, todos, independientemente de la bancada, porque yo sé que aún los diputados del partido oficialista y de los semioficialistas, cuando se me dice que los semioficialistas son los aliados y ustedes saben cuáles son los aliados, cuando hablamos de todo eso nos damos cuenta efectivamente que hay una total dicotomía en los funcionarios del gobierno para enfrentar el tema de la pandemia. por lo tanto, honorables diputados, honorable pueblo dominicano, el PLD coherente con su vocación de que el tema de la pandemia no es un tema ni del PRM, ni del PLD, ni de la FUPU, ni de ninguna otra organización. Es un tema que tiene que ver con todos los dominicanos. En esa dirección, el PLD con sus propuestas críticas y coherentes vamos a votar favorable por esta iniciativa de otorgarle al gobierno un nuevo plazo para que mitiguen y combatan esta pandemia. Por lo tanto, honorables diputados, lo único que le hagamos un llamado es que a las autoridades del gobierno se pongan de acuerdo, digan expresamente lo que está pasando. Si quieren imitar, si quieren imitar a Sánchez Cárdenas, que lo busquen en YouTube y vean exactamente cuál era su desempeño y cuál era su comportamiento. De manera que agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber tenido la amabilidad de escucharnos y decirles que el bloque de diputados del PLD está aquí haciendo causa común con lo que tiene que ver con los temas del país. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Rubén Maldonado.